Unidos por el fútbol de Ensenada y Rampacampeón presentan Ejemplo con belleza de un encenadense en el fútbol mexicano femenino Esmeralda Verdugo, fecha de nacimiento 19 de enero de 1994 Lugar de nacimiento Ensenada Baja California Actualmente juega para el equipo América Femenil Posición media derecha y delantera Un ejemplo de sueños cumplidos Venciendo los obstáculos y adversidades Además de formar toda una familia en su proceso como futbolista Porque lo más importante es su familia, el que la respalda Uniendo su vida al futbolista tijuanense Arturo Manso Burgara Y procreando a la pequeña divina Esmeralda Verdugo Romo, hija de Guillermo Verdugo Kiwis Quien actualmente milita en el fútbol veterano de la ciudad de Ensenada Y de la señora Romo de Verdugo Recibe la herencia de su padre Hay cambio en la cancha Y no es hombre por hombre Pero como si lo fuera Porque trae la potencia, la garra, la pasión y el amor por el balón El cambio es orgullosamente encenadense Es hija por su padre Y demostrando que tiene las agallas No se deja vencer fácilmente Así lo ha demostrado en los obstáculos que se nos le ha presentado Debutó a los 7 años Jugando con niños en Pachuca Ensenada Dirigida por Miguel Ángel Colmos Ella estaba muy chica Cuando ya se metía al campo a calentar con nosotros Previo a nuestros juegos Tuve la fortuna de platicar a Guillermo en ella Y me esternó su justa y pasión por el fútbol Le dije que luchara por lo que tenía Y que le echara ganas En ese entonces a los niños hombrecitos Y a Esmeralda les pegaba unas bailadas En sus inicios como única niña Le fue un poco difícil adaptarse al equipo de niños Pero gracias a Dios Tiene un carácter fuerte Y supo llevarlo Y nunca le importó Que las fuerzas de los equipos contrarios Fuertes como Atlas y Real Azteca Siempre estaban en contra de ella Y la mayor satisfacción Era ganarles y que nadie podía quitarles el balón Tres años después Y su propulsión al fútbol rápido Con Real Premier De Jorge Pérez Conjunto con el que obtiene Un campeonato estatal Con Aztecas de la secundaria técnica 20 Estuvo como entrenador a Héctor Munguía Uno de los principales responsables Del crecimiento de la mediocampista y delantera Con el profe Munguía Empezó a desarrollar Y no paró de asistir a Olimpiadas Nacionales Del 2007 al 2013 Las dos veces ganadoras De la eliminatoria nacional de la CONADEM Defendiendo los colores del set del mar El representativo peninsular Con la encendencia en sus filas Logró el título nacional 2007 Y plata en el 2013 En el 2012 A los 18 años recién cumplidos Tras brillar en la Copa Coca-Cola En la que es invitada al Juego de Estrellas Es convocada a la selección nacional de México Sub-20 de Leonardo Fuerte Llegó tarde a dos concentraciones Antes del mundial Sin embargo aún así Tuvo la oportunidad de quedarse En un grupo que estaba junto Desde el plazo 15 Pero estaba muy chiquita Y ya quería regresar a su casa Tenía mucho tiempo fuera Un año más tarde Fue de las primeras convocadas A la selección sub-20 Con la que alineó Como titular E hizo giras Por Colombia, Argentina Y Chicago La subieron a la selección mayor Para un torneo en Suiza Y regresando le dijeron Que tenía un problema en el corazón Tenía tachicaje Y se veía como algo normal La checaron Tenían que tardarla Con ese antecedente La federación no la dejaría jugar Y tuvo que parar Hasta que le hicieron Una ablación Por catéter en el DF En junio de 2014 Y en abril de 2015 La dieron de alta El proceso fue muy duro Porque toda su vida Había entrenado para este momento Además estaba al 100% A veces de asistir al premuncial En su categoría Y que a pesar de ser chica La subieron a la selección mayor El resultado Tres meses de depresión De no salir de su casa Y la recompensa surgió Hace unos días Cuando Verdugo Recibió la esperada noticia Un año después De someterse A una ablación Con catéter La futbolista de 21 años Estaba a punto De reintegrarse A la selección mayor de México Con la que se encontraba Concentrada Al momento de ser Ciencosificada También jugó con la chola Que perdieron la final De Copa ante Pachuca Y después de ahí Que vendría El primer torneo de liga En los exámenes médicos Las cholas le dan las gracias Sin duda Un toro duro golpe Para esta guerrera De las canchas Pero eso no la hizo menos Y continuó preparándose Porque ella Y nada menos Que el mismo Leonardo Cuellar Quien la llevó A la América A cumplir un sueño Jugar para el equipo De sus amores Y de su padre El Club América Con el cual Fue aceptada De inmediato Y se puso A las órdenes De Cuellar Quien la tiene contemplada En un momento dado Para la selección Mientras tanto Juega el campeonato De liga Con el Club América Portando el número 21 Y ha salido En las cinco jornadas Como titular Y dándose El 15 de enero En la segunda jornada Contra Pachuca Su primer gol Donde América Gana 3-2 Al Pachuca Y este 5 de febrero Viene al estadio Que la debutó En esta liga Pero después Le dio las gracias Debido Y muy probablemente A sus estudios médicos No quisieron correr riesgos Y esto le dolió Mucho a Esmeralda Porque se sentía Que merecía estar Dentro del plantel Ella siguió Manteniéndose en forma Para ir a hacer la visoría Al Club América Donde se ganaría un lugar En el primer equipo femenino Y hoy en día Vive el sueño De jugar En el mismo club De sus ídolos Y los de su padre Guillermo Verdugo Como son las águilas De la América Felicidades A Esmeralda Verdugo Romo Vive tu sueño Con los pies bien puestos En la tierra Disfrútalo Sácale Mayor provecho Nunca pierdas la humildad Cuida tu lugar Dentro del equipo Siempre habrá gente nueva Que también lucha Por un puesto No aflojes En tus entrenamientos Y sobre todo Sé siempre tú Tu pareja Arturo Y Benita Tus padres Y hermanos Y amigos Estamos orgullosos De ti Sigue siempre adelante Esmeralda Verdugo U어랟 Y Lucha Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.